Hola amantes de la panería y la pizzería, hoy vamos a preparar una pizza napolitana artesanal con masa madre, para ello vamos a utilizar cuatro ingredientes, harina, facasa, especialidades para pizza, agua, sal y masa madre. Vamos a colocar 50 gramos de masa madre en el bowl, vamos a utilizar 680 mililitros de agua y vamos a mezclar primero para tratar de diluir al menos un poco nuestra masa madre. Seguidamente vamos a colocar la sal para que también se diluya o se deshaga y vamos a seguir mezclando. Ahora vamos a colocar un kilo de harina. Y vamos a mezclar tranquilamente para no derramar ingredientes fuera del tazón o el bowl. La idea es agarrar una consistencia firme, la masa tiene un contenido o está más hidratada de lo normal, ya que es una harina especial y absorbe mucho más agua. Ya que amarramos un poco nuestra masa vamos a trabajarla con las manos para poder recolectar de mejor manera los ingredientes secos, que en este caso es la harina. Ya tenemos una masa más compacta y ahora vamos a trabajar algo que se llama autólosis, que es dejar la masa en reposo y que por medio del reposo la masa sea fina y obtengamos una masa más fina o con un gluten más desarrollado para poder elaborar nuestra pizza, para que tenga esa elasticidad y esa flexibilidad para manejarla. Ya aquí está lista, vamos a dejarla por un lapso de una hora en reposo y luego vamos a hacer algo que se llama un plieje. Nuestra masa ya obtuvo su reposo, ya hay una cierta elasticidad, se ve que hubo un desarrollo de gluten bastante fuerte y eso va a darnos la calidad de la pizza que andamos buscando. Ahora vamos a utilizar un poco de agua para hacer los primeros pliejes. Nos humedecemos la mano y vamos a despegar una parte y vamos a jalar y vamos a tratar de meterlo por debajo. Giramos el tazón y hacemos nuevamente la misma operación, esto por cuatro lados. Ya la masa queda con un mejor cuerpo y ahora la vamos a cubrir con un plástico o una tapa y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos. Vamos a revisar nuevamente la textura de la masa, ya cumplió esos 30 minutos iniciales, acordándonos de aquí que ya llevamos dos reposos, uno de una hora y uno de un segundo de 30 minutos. Ya casi tenemos, o ya está el ruten desarrollado, vamos a hacer solamente un último pliegue, solo como para darle más fuerza o consistencia a la masa. Ya la masa está casi lista, vamos a darle 30 minutos más de reposo y nos vamos a dividir y formar. Ya nuestra masa está lista y vamos a simplemente dividirla, ya la masa tiene la textura adecuada y lo que vamos a hacer es dividirla en cinco piezas aproximadamente. Normalmente son 280 gramos y 270 gramos para una pizza mediana de 30 centímetros de diámetro. Ya para una pizza más grande, normalmente podría ser unos 400 gramos. Simplemente vamos a bolear, formar una bola bien apretada y fina. Y en esta misma bandeja es donde las vamos a dejar reposar. Tenemos nuestras cinco masas y esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a refrigeración por 24 horas. Bueno, ya tenemos nuestras masas de pizza, tienen un lapso de 24 horas, estas las preparamos el día de ayer y es con las que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un tipo de pizza napolitana, como lo dije en el inicio. Vamos a despegar la masa, tiene que tener una circunferencia adecuada, vamos a colocarla en harina. Es importante trabajarla con harina para poder secarla, ya que las masas, por estar guardadas en refrigeración, van a tener una humedad. Entonces necesitamos secarlas para poder tener una mejor manipulación. La pizza napolitana se trabaja sin matar los bordes. Lo que vamos a hacer es ir trabajando del centro hacia afuera. Aquí lo estoy haciendo lentamente, pero ya con la práctica uno lo hace súper rápido. Una vez que ya tenemos una circunferencia más manipulable, vamos a agarrar la masa y vamos a empezar a estirarla. Obviamente esto es un tema de aprendizaje y aquí es donde radica sobre el tema de las pizzas, porque hay una pizza que le llamamos napolitana, que es la que estamos preparando. Y está la pizza tipo romana, que es la que se estira con bolita. Entonces matamos los bordes, que es un borde más crocante o más tostado, por así decirlo. Entonces ya logramos una circunferencia. Esto nos muestra incluso, el poder hacerlo así nos muestra qué tan delgada está la pasta en algún sitio u otro. Y normalmente la masa yo la trabajo con los nudillos, para que no se me rompa, porque si la trabajara con los dedos, en algún momento puedo hacer un hueco. Ya tenemos una circunferencia adecuada, vamos a colocarla y vamos a hacer la colocación de los ingredientes. Primeramente salsa para pizza. Y aquí es donde vamos a escoger qué tipo de pizza vamos a hacer. En este caso vamos a hacer una jamón y hongos con queso. Normalmente yo coloco salsa y no trato de tocar los bordes, para que podamos tener una circunferencia. De hecho el peso de la salsa me va a generar un peso, para que no se me infle la pizza, o la masa perdón, en un cierto punto. Y donde no tiene salsa es donde va a empezar a inflarse. Y también porque por el trabajo que le hice manualmente, voy a obtener un borde más grueso. Pero no pesado, es fluffy, inflado. Ahora vamos a colocar hongos. Eso ya es un tema muy específico, cada quien le da a su gusto, en cuanto a que puede colocar primero el queso, el jamón, los hongos o viceversa. Y por último nuestro queso mozzarella. Es sumamente importante también tener en cuenta que el horno tiene que estar a una temperatura adecuada. En este caso son 400 grados. Ahora vamos a colocar un poco de harina en la pala. Y vamos a subir nuestra pizza. La acomodamos un poco, para que quede la circunferencia lo mejor posible. Y la vamos a ingresar al horno. Es importante revisar la temperatura del horno, que no esté ni muy alta ni muy baja. Para que podamos tener una explosión de nuestra corteza, la que está alrededor de nuestra pizza. Que es lo importante, tener ese borde grueso, bonito, dorado y no quemado. Y la pizza en la parte superior, que también el queso se derrita adecuadamente. Este es un horno sumamente rápido, entonces vamos a darle vuelta ya. Aproximadamente lleva unos 20 segundos. Y solamente vamos a cuidar, que no se esté quemando, pues que no se vaya a quemar los bordes. Que son como los sombros más inflados, son los que más exponen al calor de nuestra pizza. Normalmente una pizza puede, un horno pizzero de los que conocemos tradicionalmente, puede durar entre 12 y 15 minutos. Los hornos de leña, que este es un diseño similar o acoplado a que sea similar al horno de leña, nos tarda entre un minuto y minuto y medio el proceso de cocción. Y listo. Ahora vamos a cortar. Ya tenemos una pizza napolitana de jamón y ovos. Muchas gracias. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Gracias por ver el video.